Ahora sí, José Joder, me llegó la suerte. Pues si ya la trae, caballero, aprovechela. Viene el sorteo mayor de cada martes con más de 30 millones de pesos. Imagínense, para juntar 30 millones, les va a tener que ganar como 40 años seguidos. Dame la serie. Usted es un ángel. Lotería Nacional para la Asistencia Pública. Tenemos la fortuna de ayudar.